Es una porquería y de hecho no soy la primera que diría, ey, esto es teoría, con ese rap de mierda es muy probable que te o rías, ey. ¿Qué me va a contar? Yo delante, atrás, pues le reviento, yo tengo flow, estilo y argumento, que él es como el francés porque es tan solo acento. Para que te ayude porque no tienes nada y que los católicos se roban las entradas, pero bueno, nunca lo entendió este bobo, resulta que en la Biblia por un hombre pagarán todo. Botea, espera, que rapea, fea, me lo desbloquea, ea, ea, obviamente la tierra es plana, pero si le echas ganas, el bolso lo redondea, si lo está, míralo pa, no vas a ganar porque te sale muy mal, mi manera de rapear va a ser más fuerte que la pronunciación en alemán. Hay pastores que también son serios y no se roban los gestos tampoco del medio, es más, te lo digo con actitud, he conocido pastores que son más honrados que ti. La tierra no en Chile, pero no importa, marimba, igual se ve en Chile, no te creas bien artista, pinche pete jacapaca con cara de drogadicto. Y en este torneo, no les paran de dar los palizones más feos, México y luego España, veo, te suspenden en clase y después te pegan en el recreo. De esta manera, ya se que le pago mi rima, no hay drama, si tuvieses que hacer una casa en base a tus entradas, te morirías pobre y no tendrías almohadas, pero usa el cuerpo de Lancer como el colchón de tu cama. No se note tanto, más bien digo, si quiere que gane puntos de rápido, que no se enoje tanto, porque yo sé que ahorita vengo y aquí te lo canto, soy el triple de fuerte que tú y si me tiras me levanto. No sé si lo habéis visto, solo tiene buenos minutos en este hip hop, es como los castigos de Bart Simpson, porque está condenado a escribir siempre lo mismo. No sé si lo uso como un guía, porque a diferencia de ustedes, mi amigo sí es Rías, busquen su cerebro para ver que tenía, y adivinen, la caja fuerte estaba vacía. No sé si esto, venga con quien quieras, de hoy día a partir de la carrera, el rapper es batallando, ¿me la escribo o no me la escribo? Tu cerebro es tu peor enemigo. Pa' mí, el humillo yo con mis frases, yo cuarenta minutos en un buen minuto hace, lo siento, Jace, pero siempre hubo clases. Calma con su aburrimiento, lo está diciendo por el anterior evento, mis palabras son calladas, pero pegan violentos, y con un año sin rapear, los pongo a cagar pa' adentro. Está bien, un año sin rapear, y que no te pongas a hablar de mí, que eso es el tema, se nota que te quema, tu apariencia es tu mayor problema, es la historia de un Pitágoras queriendo ser teorema. Teorema. Deja de gritar tanto, loco yo te levanto, pa' mí no andas distante, yo soy el más cantante, yo ya no te aguanto, loco yo no soy un santo, imposible que con práctica gane, tiene una táctica y su infame, soy este animal que me estudia en Animal Planet. ¿Veares favorable o es que no te contrataron por tu level inestable? Hijo de puta, es mi melodía, un año sin rapear contra alguien, compitiendo todos los días. Y se nota la IFE. Le insultaban los mediáticos, pero gané aún en un momento trágico, Mohamed Ali pegaba fuerte hasta con Parkinson. Manos arriba en el momento, te juro que yo a ti sí te lamento, soy un vagabundo en este momento, porque la familia se encuentra en el pavimento. Se encuentra en el pavimento. Sos bicampeón de una república despoblada, porque si voy a tu país, fija, nadie me gana, que no soy campeón de Red Bull, la reconcha de tu hermana, repetime lo mismo dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas, mira como lo quemo, está claro que sí que le podemos, somos los mejores, porque podemos. Me llaman Moisés, abro a amar y cielo. Ese es el detalle, no puedes hacer ni tú, ni tú, ni tú, ni el Kaiser. Hijo de puta, ese es el detalle, claro que soy un vagabundo puto, porque mi casa es la calle. No tiene... Sé pequeño, sé va de verdad, ninguno nos gana ni nos va a poder ganar, porque aquí ninguno juega de local. México no tiene Buenos Aires, esto no es tu ciudad. ¿Por qué ha salido este chico? Debería estar necros, pero sale Jace porque es más famosito. Tienes el respeto del distrito, te has ganado el de ellos, has perdido el de tu equipo. ¡Diez! ¡Hirmanos! ¡Usted! ¡Cállese! ¡Habla de la calle! Solo porque parece God Level, Red Bull, también FMS, tus toritos tienen algo que me pertenece. ¿Dónde estoy, bro? Te estás equivocando, pero pide porque ahora te lo estoy mostrando. Como me voy con la victoria en el bolsillo y con toda la gente del postillo gritando. Tengo fe y te gana Christopher. Hijo de puta, yo te voy a demolerte y va a partir la rodilla, pero ne. Hijo, es más, represento el pavimento. Cañete City, esa es la sargenta. Veo que a mexicanos le falta talento cuando una funa falsa es su único argumento. En esencia. Muda la esencia de rima concreta pa' tu es tu esencia. Si yo soy medio y me consume lenta. Viene con su marca de zapatillas perretas. Y ya saben el dicho, mucho abarca, poco aprieta. te doy en el fondo en tu tonto, te doy una foto y yo como el negro se vuelve loco. Una flor no crece en Chernobyl. Ok, no me equivoco, no hay flores en Chernobyl, pero en el cemento tampoco. Sí, por eso. Él eso tiene razón, a todos nos ha comido cualquier publicación, pero aquí estoy en el cantón y es porque solo los diamantes se forman bajo presión. Está hablando mierda de mi corazón. No me lo responda a ella. Deja la molestia y no le hables a la bella que despiertas a la bestia. Hijo de puta, estás aquí parado contra todos, pero menos contra mí. Maricón, siente la presión, yo sí que tengo el don chapón, el micrófono, que hace aquí este muerte llorón, al parecer su alma aún no ha cumplido su misión. Tienes delante, nos ganas con decir weón conchetumare. Weón conchetumare y en México te gano diciendo chingas a tu madre. Porque no lo necesitan, este ya me imita, pero yo me pongo en serio y Sergio se los quita. Vosotros tenéis muchos wewey y por eso habéis venido a la Gold Level, te visita. Ay, ya sé. Tierra Azteca y yo me sacrifico por mi tierra y por mi planeta. Esto es la tierra azteca, yo soy el calendario maya y hoy se acaban las delibretas. Tienes. Y se nota, ve con el beat ya lo explota. Ahora le voy a hacerle a la boca, vas a ver cómo tú te vas a tener que salir corriendo porque yo estoy se golpeando como un bazoca. Esto es como la cocina y se nota, yo soy el jamón, tengo el nivel de 5J. ¡Oh! Se acabó el blim blim y te dejo del lado porque saco el film silly y ya te he disparado. Soy el Katrin y ya está detonado. Se les acabó el cuento Colorín colorado. ¡Colorín colorado! Mira, estos pecas no tienen talento. ¡Sí! Son muy malos, malos argumentos. ¡Sí! Trasgo la de los naranjeros para el evento porque son populistas y le falta movimiento. ¡Oh! El mejor ha llegado, mira como soy el mundo francotirador y mira como su bala en el pecho ahora sí ya te ha impactado. ¡Ay! Tiene mucho calor, ya lo ha notado, porque en la internacional la experiencia es un grado. ¡No! Por el mango, por el mango, eso es definitivo. El rap es mi nombre, el hip hop es mi apellido. Adán, estás arrepentido, no puedes tocar al fruto prohibido. Esto es indecente, el netro te mata a mirar de frente. Hijo de puta, checame de lejos con los lentes, nunca he visto algo tan especular, tan frente. ¡Ay! Hijo de puta, no me digas nada, mi nivel excelente. Claro, menor, yo siento el calor, pero no por ti, sino por toda esta gente. ¡Oh! En esto, esto se acaba con una rima. Lo siento, voy a matarlos como con la esgrima. Soy como el pastor, les pongo una piña encima. Que no vieron lo de Perú, acabé con media lima. ¡Oh! En el mundo exacto, van a ganar nunca. ¡Oh! ¡Eh! Llega acá y siente como Zumba. ¡Eh! Soy la tributa de Lucas, la música de Can Cerbero, por eso muere en su tumba. ¡Oh! En el mundo exacto, lo rompo si es que canto. Yo de verdad esto no lo quiero escuchar tanto. Su fruto es muy malo, yo no lo adelanto. Frutos de campesinos y frutos de Monsanto. ¡Oh! 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 Yo soy el COVID porque vienen astutos, porque me quieren ganar, pero yo les quito el gusto. ¡Oh! ¡Oh! Es necesario decir que están perdiendo en el escenario. Pobreza de mente, decía mi adversario, con esta mente tan pobre, ahorrate los comentarios. ¡Tien! Hijo, y ahora te critico, si tú eres Dios, hoy día te crucifico. ¡Oh! Eres el diablo arriba del micro, pero no puedes maldecirme, porque ya yo estoy maldito. ¡Maldito! ¡Qué buena rima para... ¡Qué real! Y eso es ficticio, porque eso no es verdad. Paritiano es la mejor, y ahora los brazos como estrella. Si yo no soy la mejor, ¿por qué no la mandaste a ella? ¿Por qué no la mandaste a ella? Estás robándome, acerca a la orilla, siempre lo mismo, raperos de pacotilla, tú siempre cambias tu pandilla, para otra te traes a Luisito con Franco Escamilla. ¡Ay! Sí, sabes, por acá Hip Hop, sabes que lo hago y lo mato a los dos. ¿Quiere localistas el cabrón? Se va a enfermar como Luisito, porque se come mi Hot Dog. ¡Se come mi Hot Dog! ¡Eso y...! Acá ni está acerfado, y yo sé que por ser así ahora se siente ensalfado. Todo bien si no estaba equivocado, que el mejor bullfly de la noche no fue gritado. El asesino con su clan, a estos raperos vienen y van, el rapero respetado de México viene en Iván, el único respetado en México es Santa Fe Clan. ¡Ay! Se prepara, pero qué tontería, le habla a usted, se lo dice todos los días, tiene mucha puesta en escena esta porquería, si yo fuera ciega, ¿cómo me convencería? Sí, es Santa Fe Clan, y también un saludo para el alemán, porque saben que somos el number one, esta vida me encanta, represento a CK. Para los nenes, ya está hablando y lo conviene, le gritan mucho, pero no es por lo que le quieren, es porque es moda apoyar a los que menos chance tienen. Estoy entrenando del ocho hasta las siete, yo represento como control machete, y de esta batalla toma el control cañete. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!